Música Música Me llamo Mercedes Sonrubia, soy directora del Instituto Coincidir, soy mediadora familiar y coach familiar y en este primer programa os voy a explicar qué es Coincidir. Coincidir es un instituto de orientación personal y familiar que lo que trabaja son dificultades familiares que pueden aparecer en algún momento de nuestra vida y lo que intentamos es enfocarlas desde un punto de vista constructivo de las relaciones. Sí que es verdad que todos a lo largo de nuestra vida pasamos por momentos de dificultad, entonces lo que intentamos es ver que esas dificultades o hacer ver, mejor dicho, que esas dificultades no necesariamente son motivo de ruptura de las relaciones. Cuando hablamos de relaciones, hablamos de relaciones a nivel personal, es decir, de uno consigo mismo, porque lo que afecta a uno repercute en todas las personas que conviven con ellos, y luego relaciones familiares en el sentido más amplio de la palabra, es decir, cuando hablamos de dificultades familiares abrimos el abanico y nos referimos tanto a dificultades en la relación de pareja, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre hermanos, familias políticas, entonces todo eso cuando una persona acude a coincidir, pues puede traer ese tipo de problemática, dificultad, conflicto, entonces aquí lo que intentamos es generar un espacio de comunicación diferente a la que cada uno tiene en sus casas, donde vamos trabajando y descubriendo esas herramientas que cada persona tiene para poder superar esa dificultad, y si en un momento determinado de su vida vuelve a aparecer esa dificultad, con el trabajo que ya hemos hecho puede tirar de esas herramientas y superar esas dificultades. ¿Qué ocurre? Que coincidir surge como para dar luz, para dar esperanza a todas esas familias que sufren, a esas familias que tienen bloqueos en su día a día y sobre todo intentamos dar esa esperanza. ¿Coincidir surgió? Bueno, la historia de coincidir realmente cada uno tenemos, los profesionales que trabajamos aquí cada uno tenemos nuestro bagaje, todos íbamos identificando lo que era ese acompañamiento a las familias, pero cada uno lo llevaba por su lado. ¿Qué ocurre? Cuando vino el Papa, en el 2012, todos recibimos como esa llamada, entonces a partir de ahí la providencia hizo que coincidiéramos en un momento determinado de nuestras vidas y que este instituto naciera precisamente con vocación de acompañar a todas esas personas con dificultades. Entonces eso es el significado de coincidir, intentamos hacer coincidir a las personas y a las familias para superar esas dificultades que cada uno tiene. Aquí nuestro equipo está formado por abogados, por orientadores, por mediadores, logopedas, coaches... Entonces, bueno, pues cada uno tenía una trayectoria profesional y por esa llamada vio la luz y decidió aventurarse en esta locura llamada coincidir. ¿Qué ocurre? Yo os voy a contar mi ejemplo, o sea, mi caso particular. Yo soy abogado y siempre me ha gustado mucho el tema de las familias. Entonces cuando ejercía, ejercía derecho de familia, luego la vida me llevó por otros derroteros más en el mundo de la empresa y fue a raíz de esta llamada cuando el mundo de la empresa me invitó a dejar esa parte profesional en un departamento jurídico de una multinacional y como toda la parte familiar me atraía mucho, me había formado mucho y seguía formándome a pesar de que llevaba luego otra rama en el mundo de la empresa, pues fue cuando conocí a parte del equipo y decidimos, bueno, pues aventurarnos en lo que es ahora coincidir. ¿Por qué nos aventuramos? Pues porque la familia verdaderamente yo creo que es el germen de la sociedad. Es ahí donde se cultivan los valores más importantes, donde las personas se hacen, donde a las personas se las quieren por lo que es, no por lo que tienen, y donde el ser humano es capaz de dar lo mejor y lo peor, por eso hay dificultades en las familias. Pero precisamente en ese dar lo mejor es donde nosotros queremos hacer coincidir a las familias en sus necesidades, porque muchas de las heridas con las que nos encontramos vienen precisamente provocadas por esos amores primarios que son los padres y los hermanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a medida que la vida va evolucionando, pues uno, van saliendo, o se van como recordándose esas heridas que a lo mejor impiden tener una relación plena, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que fue eso, efectivamente, la providencia la que nos dio como esa oportunidad de poner nuestro granito de arena en la sociedad, haciendo que coincidir, bueno, pues fuera un recurso al que la gente pudiera acudir para trabajar esas dificultades, pero con la esperanza de que es posible vivir una relación familiar plena, una relación matrimonial y una relación familiar plena, ¿no? Que yo creo que al final todos anhelamos la felicidad, sabemos que la felicidad en el mundo no es una felicidad completa, viene, yo creo que sabemos que es a través de pequeños momentos, ¿no? Pero cuando tú tienes el objetivo y sabes perfectamente hacia dónde quieres ir y, bueno, y eres consecuente, pues sabes que la felicidad plena en la tierra no la tienes, pero sí que la consigues en el cielo, ¿no? Entonces yo creo que esa vocación de servicio y de acompañamiento es lo que ha hecho que coincidir sea hoy, bueno, pues un sitio también de referencia para poder acompañar a las familias en sus necesidades. Dentro de coincidir trabajamos como diferentes ramas. Por un lado trabajamos lo que es la parte de orientación familiar, entendida en una doble vertiente, orientación familiar desde el punto de vista de la formación, ¿no? Damos, bueno, pues formación a familias, a través de escuelas de padres, en colegios, en parroquias, ¿no? Y luego tenemos la parte de seguimiento de esa formación, porque muchas veces cuando uno escucha en una sesión de orientación, de formación, diferentes cuestiones, a lo mejor luego no sabe muy bien cómo aplicarlo en su día a día, ¿no? Entonces lo que hacemos es, a través de las sesiones de intervención, poder aplicar esa parte teórica, ¿no? A la vida práctica. Eso por un lado. Por otro lado, hacemos acompañamiento familiar en diferentes, como en diferentes patas, por así decirlo. Nosotros, cuando hablamos de acompañamiento familiar, lo que decimos es que el acompañamiento familiar es esa herramienta, ¿no?, de ayuda, de encuentro con el otro, de poder caminar junto a la persona para, en ese encuentro, la persona con la que estamos se dé cuenta, sobre todo, de su dignidad como persona, tome conciencia de su propia vida y pueda ir dando los pasos necesarios para llegar a ser quien está llamado a ser. Eso sería como el paraguas, ¿no?, como si dijéramos, del acompañamiento familiar que aquí realizamos. Dentro de ese acompañamiento familiar, trabajamos a través del coaching familiar y la mediación familiar. La mediación familiar entendida desde lo que es la mediación familiar preventiva y de resolución de conflictos y a veces, por desgracia, la realidad es la que es y nos encontramos con familias que, bueno, pues que a lo mejor es necesaria la ruptura. Pero esa ruptura intentamos que sea una ruptura pacífica y constructiva de las relaciones con los hijos. Una cosa es que las partes rompan como pareja, pero siempre van a seguir siendo padres, ¿no? Entonces, esas serían como las diferentes vertientes de lo que es el acompañamiento. Además, tenemos otra pata, ¿no?, que es la atención a niños y a familias con, bueno, pues con necesidades especiales, ¿no? Pues dificultades de aprendizaje, impartimos talleres de, pues para, a lo mejor, para hablar en público, habilidades sociales, luego todo lo que es la parte de logopedia, la parte de, bueno, todo ese tipo de intervención, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que la gente cuando acude para pedir ayuda por sus hijos, cuando tiras un poco del hilo, realmente no es tan necesaria la intervención con el hijo, que por supuesto, sino que hay algo más. Y es ahí donde ya podemos acceder a esa intervención, a ese acompañamiento familiar. Porque lo que decíamos antes, realmente lo que afecta a uno repercute en todas las personas, ¿no? Que conviven con ellos y por eso en las familias, pues hay muchas diferencias, hay muchas versiones. Cada persona es un mundo, si cada persona es un mundo, cada familia más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nosotros tenemos una metodología, pues artesanal, a nosotros nos gusta decir que es una metodología artesanal, donde intentamos empatizar con la persona que viene aquí, entender su necesidad. Nosotros no lo llamamos ni caso, ni problema, nosotros atendemos a las personas, porque la persona tiene para nosotros la importancia absoluta por el hecho de ser persona, ¿no? Y esa dignidad es lo que merece el poderse encontrar, el poder acompañar, el poder acoger y el poder entender al otro en su necesidad. Si de ahí podemos nosotros aportar nuestro granito de arena, pues en eso estamos. También colaboramos con otros profesionales, porque a veces detectamos que hay patologías concretas o necesidades especiales que, bueno, pues que requieren otro tipo de especialista, ¿no? No a lo mejor el que trabaja aquí, sino otro tipo de especialista. Y entonces colaboramos, derivamos y colaboramos con ellos para que la necesidad concreta, la trabaje de ser profesional, pero todos poder ir remando en la misma dirección, que yo creo que al final es lo que enriquece el trabajo que aquí hacemos. ¡Gracias!